Ciudad Juárez, Chihuahua, en una audiencia de juicio abreviado, un juez sentenció a Andrés Ramos Rodríguez, de 36 años, acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de su pareja sentimental, la cual tenía ocho meses de gestación. Foto, Fiscalía con base al trabajo de investigación realizado por agentes de la Unidad de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, lo sucedido ocurrió la mañana del 14 de octubre del 2016, cuando el sentenciado ingresó al domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara. Vestido de negro, capucha y guantes látex, subió a la habitación de su pareja y la agredió severamente a golpes, además de tratar de asfixiarla con sus manos y una almohada que le puso en la cara, con el fin de privarla de la vida. La intervención de vecinos del lugar fue determinante para que este sujeto no lograra su objetivo. Por lo anterior, se llevó a cabo audiencia de procedimiento abreviado donde un tribunal de control encontró penalmente responsable a Andrés Ramos Rodríguez del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de la víctima, condenándolo a una pena de prisión de 0,6 años con 0,8 meses de cárcel, así como a la paga de la reparación del daño. En esta nota, Chihuahua Ciudad Juárez detenido sentencia a prisión tentativa de homicidio Jardines de Santa Clara pareja sentimental embarazada.